¿Cómo fue? Me quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi, una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Al final, como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar, sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi, una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Al final, al final he dejado todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez tú lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí ¿Cómo fue? Con mucho cariño y respeto Para vos Marcelo Chino González Donde quiera que estés ¡Sabor, sabor! Me dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte Un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Yo te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión Ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo 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 Te llevas mi vida, ay amor si te vas Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor He buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas La colondrina vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mi Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño Eres diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Que no la andan pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Y tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos estuve Tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Cumbia, cumbia, cumbia Esto es Ángeles ¡Colombianos! Amigo, tengo el corazón herido La mujer que yo quiero Se me va La estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia Llorando de impotencia No puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar Por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Te vale todo Si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderé Que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé Qué está pasando Será que habrá encontrado Un nuevo amor Ya no es la misma Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será Te has descuidado La forma de buscarla En el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderé Que ya se va La habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor La San Francisco La San Francisco Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones Más resulta como todas Un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal Y mi alma está llorando Para el amor Para los dos de vida La San Francisco Como decirle a ella Que ya no la quiero Como decirle a ella Que le soy sincero Tengo casa y familia Y no me arrepiento Pero fuera encontré Un amor verdadero Llevando una doble vida Me siento mal Cuando veo a mis hijos tristes Al verme llegar Y me reprochan papá No viniste a cenar Mamá está llorando No se quiere levantar Como besarla a ella Si pienso en otra Como borrar la huella De su boca Como disimular Cuando pasa frente a mí Si el corazón Se me quiere salir Mirándote a los ojos Moraría Que tienes algo nuevo Que contarte Apúrate mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde Y preguntarle ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Porque ha robado un trozo De mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Cariño Cariño La San Francisco Apúrate mujer Que se hace tarde Y llévate Y llévate el paraguas Y llévate el paraguas Que no supe Y llévate el paraguas Que ha llorado Y llévate el paraguas Y llévate el paraguas Y llévate el paraguas Que me ha robado Todo Van a dar las doce Y no para de nevar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería amar Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buen soledad Ciérrame la herida Amigo y cierra Que el invierno Fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba Yo esperaba tanto Como una paloma Como una paloma En su vestido Amigo Esa noche quiero brandy Para entrarte en calor Que el invierno Que el invierno está resfriando Que el invierno Que el invierno está resfriando Y me muero Sin su amor Sin su amor Y lo que no cura el tiempo Lo dormirá El alcohol Vamos a brindar con brandy Por favor Un amigo Amigo No Desde zona sur Esto es La San Francisco Beto Kiroski Música Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventados la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Y saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarte de mi Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música Es cierto que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor Que nace de ti Buscando tan solo vivir El momento Yo te lastimé Música Que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Que siempre esperaba en mis sueños Y ahora Ya se da rumbo Más hoy ya ves Estoy aquí Pidiéndote Que me dejes partir Con un amor Que ya se fue Solo pienso que al fin Quedándome Yo no podré Fingir un amor Música Es cierto que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento Yo te lastimé Más hoy ya ves, estoy aquí, pidiéndote Que me dejes partir por un amor que ya se fue Solo pienso que al fin quedándome Yo no podré fingir un amor ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces el sueño que está aquí Se ilumina el camino Cuando aparece el fulgón Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré fingir dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor Y con todo mi cariño Para el Pulpito González Aguante la luz Ah, y también para Diego, Julio y Leandro Los barrabrabas En una lágrima En una lágrima quedó Hasta perderse el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penar A nadie puedo preguntar Por las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor Si yo miro al fondo De tus ojos tiernos Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones tu pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de cielo Me lo recordaran Si yo me alejara De lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño ¡Ey! 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 Y con mucho cariño Para Gaby, José Y Pepe Vélez Allá en Tucumán, ¿eh? Mario Luis No sé qué va a salir de todo esto Si el sol que me alumbra Se apagara un día Que una noche oscura Ganara mi vida Tus ojos de cielo Me iluminarían Tus ojos sinceros Mi camino y guía Ojos de cielo, ojos de cielo No me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Y ahora parece que ciertas cosas se te olvidan Como si no hubiera sido suficiente para ti Y sabes que ya no puedes seguir así Hablas tanto y tan seguro que parece que te fueras ahí Pero también la verdad es otra y no la ves Porque me das la oportunidad para dejarte ir De una vez por todas me obligarás a decidir Quizás no dudes tanto que me dejes salir Quizás definitivamente sea lo mejor para mí Necesitas recordar y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas no te irás Seguirás sin darte cuenta y solamente hablarás Dirás que no sientes nada y hablando sin pensar Pero no es verdad, los dos sabemos bien No es verdad Y aunque yo lo quiera incluso no te irás No es verdad, los dos sabemos bien Estoy haciendo lo mismo, pero aún aquí estás Acabemos con los reproches, piensa y decidete A pesar de todo lo que digas Yo lo sé muy bien Que no te vas, te vas a quedar Suponías que yo creía, pero no es verdad Y al final de cuentas serás el que nunca entendió De lo que se trataba amar Yo te voy a enseñar Necesitas recordar y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas Por más que quieras lo que digas no te irás Seguirás sin darte cuenta y solamente hablarás Dirás que no sientes nada y hablando sin pensar Pero no es verdad, los dos sabemos bien que no es verdad Aunque incluso yo lo quiera No te irás Yo no te irás Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de las palmas que miraba el sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas violan carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con las mismas estrellas violan carabelas que trajo color Que azulito y comitas el mar Que azulito y comitas el mar Que solita y bonito es el mar Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de las palmas Que mira pa' el sol La que se para en la playa Con el pescador Es la viñeta virgenia Que con las mismas estrellas Violan carabelas que trajo color Es la viñeta virgenia Que con las mismas estrellas Violan carabelas que trajo color Que azulito y bonito és el mar Que azulito y bonito és el mar De azulito y comidas en el mar La San Francisco va Beto Quirozqui Gracias Hasta ayer Yo viví en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados negué Mi verdad Combatí Cada ardiente deseo por ti Amor Y así descarté Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Me perdí Por el mundo Buscando saciar Buscando saciar Mi ser Tus labios Tus labios yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel Sigo fiel Música 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 Gracias por ver el video